El programa Centro Vida celebró el Día del Padre y de la Madre a los Adultos Mayores. Esta celebración tuvo como objetivo destacar el lugar que ocupan los adultos mayores en la sociedad a través de su experiencia en el rol de padres y abuelos. Hemos tenido la oportunidad de hacer esta celebración con cada uno de ellos en el transcurso de la semana, con un almuerzo para compartir con las mamás y los papás. Ellos se lo merecen porque ellos nos han entregado todo y es lo mínimo que nosotros podemos hacer. También con la Eucaristía, recordemos que Dios debe ser el centro de todo lo que nosotros realicemos. Damos la serenata, luego regalos y lo que más les gusta a ellos, la rumba y el baile con el grupo parrandero de acá del adulto mayor. Toda la gente está muy contenta, muy agradecida, nos dio un almuerzo muy excelente, muy especial, muy bueno y más que todo también hemos tenido la Santa Misa, igualmente muy rico todo. El día de hoy estamos muy felices y muy contentas por el día que nos está celebrando con la Santa Misa, el almuerzo que nos dieron y hemos pasado una tarde muy rica, ahora seguimos con la rumba. Muchas gracias para todos y felicitaciones a todos los padres y madres por el día de hoy. Maravilloso ver cómo la edad a veces solamente es física, porque entre más años se tiene el espíritu se renueva y eso lo podemos ver en ellos con la disposición, con el amor, bailan, cantan de una forma muy sana y que esto les sirve de mucha integración. Esta celebración se suma a las diferentes actividades que en el transcurso del año realiza el programa Centro Vida en beneficio de los adultos mayores del municipio. La gimnasia que realizamos todos los días de 9 y media a 10 y media y en las tardes tenemos una programación muy variada, tenemos grupo de música, de danzas, de teatro y en general son actividades que ayudan a que los adultos mayores despierten su creatividad, también con talleres donde ellos pueden crear grandes cosas como las que han realizado a través de todo el programa, a través de talleristas. Nosotros tenemos un grupo cada ocho días y somos ansiosas que llegue el día que me toca a mí que es el jueves, porque en realidad aquí pasamos muy bueno con todas mis compañeras, todos somos como una familia. A veces esta es la única oportunidad que tienen de compartir, de relacionarse con los demás y se trasciende o se trasluce en ellos la alegría, la esperanza. Me llena de satisfacción ver cómo aman el programa, cómo son de comprometidos, cómo lo llevan en el alma y de verdad que eso lo motiva a uno para seguir estando con ellos. El programa Centro Vida atiende actualmente alrededor de 1.400 adultos mayores, distribuidos tanto en la zona urbana como rural del municipio, incluidos los corregimientos del Magdalena Medio.